Presidente occidental Antonio Zamora Acompañaban en el palco al presidente occidental Antonio Zamora Los jugadores granas que saltaron al campo Portando la pancarta de la campaña Y en un gesto de solidaridad muy aplaudido se sumaban los jugadores gallegos A las novedades de Bastida, Sebas y Almagro Pronto se iba a contar minuto 8 con la de Torres En esta jugada David sufría un desgarro muscular Y abandonaba el campo El Compostela en ataque Con el intento de remate de Oscar y posteriormente de Bellido El líder se mostró superior ante el equipo murciano en estos primeros compases Que más parecía el filial por las nuevas incorporaciones Pero ya hemos visto en esta imagen el gol El primer tanto minuto 18 En una falta que ejecuta Jero Defensa Camacho le va a ganar la acción al espigado defensa Bellido Las ganas, la velocidad, la anticipación serían las notas Que calificaban al Murcia para la victoria en esta jugada Hasta minuto 26 el remate de Cantero Un Compostela que llevó el balón con peligro en dos jugadas de este periodo Minuto 27 por medio de Mouro, Avellán despeja córner Y en el minuto 36 con el delantero Ojen Que esta vez se va de su marcador El canterano Jero se llevaba también los aplausos en este remate Y en el tiempo de descuento el equipo gallego va a marcar el empate Fabiano que saca una falta y el defensa Bellido se anticipa a la defensa Se jugaba ya el minuto 47 de partido En la reanudación el Murcia tendría que poner aún más corazón y lucha Para aspirar con justicia como lo hizo a la victoria Los jóvenes jugadores murcianos se vaciaron materialmente sobre el terreno El remate de Jero Minuto 11 En esta jugada se va a lesionar Torres Recibía de Ojen un rodillazo en la cabeza y quedaba conmocionado Como David abandonaba en camilla el terreno de juego La jugada repetida, el impacto con la pierna del delantero gallego En la cabeza del jugador murciano Corbalán ocuparía su puesto Y es el delantero murciano el que en el minuto 23 va a colaborar en el gol de la victoria Un fuerte remate a pase de Jero De Corbalán que iba a salvar con apuros para que el uruguayo desvíe a la red Era el 2 a 1 entre el delirio de todos los presentes en el estadio de la condomina Las ganas, la velocidad, el empuje y el coraje de los jugadores murcianos Habían motivado el merecido aplauso de la afición Una afición que se volcó de todo corazón con los jugadores La posibilidad de aumentar el tanteo por medio de Cantero y de Corbalán En el minuto 35 Ataque del equipo gallego con Ojen Que no pudo salvar la oposición de Avellán Y en el 39 La jugada para haber conseguido el equipo murciano Incluso el 3-1 Jero Solo ante Iru Pero en día finalmente fuera